¿Y Tzuyu confunde al mundo? ¿Realmente participó en Tokio 2020? Tzuyu es una integrante sombrosa de Twice. Su talento para cantar y bailar nos ha dejado cautivados y no podemos dejar de admirarla. Pero al parecer también tiene un talento oculto para los deportes y Wans lo sabe muy bien. El internet se ha vuelto loco con todos los talentos de esta idol. Y es que todas las integrantes de Twice son increíbles y nos muestran cada una de sus habilidades. Además de tener carismas y personalidades que han cautivado a los fans, con Tzuyu no hay excepciones. Y por ello se reconocen todos sus talentos, incluso los que podrían explorar aún más. Así que con su participación en los Izak, Tzuyu impactó a miles de fans e incluso a personas que no siguen al K-pop. ¿Veremos a esta idol conseguir una medalla olímpica? Izak o Idol Star Athletic Championship es una competencia deportiva con varias disciplinas en las cuales participan idols de diferentes agrupaciones del K-pop. En las cuales han demostrado tener un talento especial para diferentes deportes y que tal vez los fans no conocían. Tzuyu ha participado con Tzuyu para esta competencia y como arquera ha sido fenomenal. Tanto que la confundieron con la representante de Tzuyu de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los duelos de tiro con arco. Tal vez esta idol de Twice tiene un talento especial para el tiro con arco y debería participar profesionalmente en esta disciplina. Aunque Wans aclaró que se trata de su idol favorita y no de una deportista profesional. ¿Habrá algo que Tzuyu no haga bien? Le daría el oro a Wans sin dudarlo. Tzuyu. Tzuyu. Jejeheart. Trabaltycznie por parte.